Caprichoso corazón ¿Por qué te has ilusionado? De un amor tan imposible Que es difícil para ti De un amor tan imposible Que es difícil para ti Eres tú La razón para vivir Eres tú La ilusión para vivir ¿Por qué tú me has convertido En el mirar de tus ojos? Que no puedo resistir Tu llamarán tan de amor Para ese caprichoso corazón Que escuche esta hermosa canción Bella melodía Con Geraldine Rodríguez Un estilo diferente Sentimiento, sentimiento, Geraldine Eso Eres tú Eres tú La ilusión para vivir Eres tú La razón para vivir ¿Por qué me has ilusionado? Con la sonrisa Con la sonrisa de tus labios Que no puedo resistir Esa locura de amor Tus ojos, tus labios Han invadidos Han invadido mi corazón Corazón, chiquillón Dame tu aliento Para vivir Tus ojos, tus labios Han invadido mi corazón Corazón, chiquillón Dame tu aliento Para vivir Y nos ruedas Por coina Corazón, chiquillón Corazón, chiquillón Quintana, chiquillón El torterito Esa parejita Ruperto Colmenares Y Modesta Valderrama Gracias por su apoyo Gracias por ese cariño A la voz que canta y encanta Geraldine Rodríguez Goza, goza Percival Tazar El Trujillo Así, así Así, así Ahora Tus ojos, tus labios Han invadido mi corazón Corazón, chiquillón Dame tu aliento Para vivir Sigue Tus ojos, tus labios Han invadido mi corazón Por eso, chiquillón Dame tus besos Para vivir Menea, menea Que los viejitos Cale, muere Que los viejitos Así, así, así Así, así, así Los amigos de Cuyuchugo Caurimalca Y hermoso Valle de Coina Arriba, Usquín Feliz Maccons, marcar Bida de Coina Sigue